Estimados televidentes, le damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos sintonizan a través del canal de la televisión de la universidad católica de santiago de guayaquil a este su programa investigación desde la academia el espacio del vicerrectorado de investigación y posgrado soy el doctor walter mera vicerrector de investigación y posgrado de la universidad católica de santiago de guayaquil y en este programa a través del sistema de investigación y desarrollo cinde presentamos los proyectos más destacados de nuestros distintos investigadores quienes transmitirán los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus proyectos partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la universidad católica todas estas sujetas a dos importantes ejes transversales que son el desarrollo humano social e integral el día de hoy contamos con la presencia del investigador del instituto de investigaciones de la facultad de ingeniería y fiu y director del mismo el doctor javier vera grunauer con el proyecto de investigación denominado centro de monitoreo sísmico de guayaquil cempsis bienvenido doctor javier vera qué representa para usted este tema de investigación porque involucrarse en este tema bueno es un proyecto muy importante porque guayaquil es una de las ciudades más importantes en cuanto a población y a la característica de los suelos de guayaquil y sobre todo que la norma ecuatoriana de construcción este incentiva a que las ciudades investiguen el comportamiento sísmico de los suelos guayaquil como sabemos todos estamos cerca del río y por lo tanto tiene una confluencia de tipos de suelos especiales es importante conocer cómo este suelo responde ante la fuerza sísmica que va a estar sometido ciertas estructuras por lo tanto el peligro sísmico no es uniforme en la ciudad depende mucho de el suelo perfecto para poder desarrollar este proyecto cómo se planificó en el sentido de el registro de las señales sísmicas cuando ocurren cuando ocurren los sismos porque el proyecto es centro de monitoreo sísmico así es bueno es importante indicar que la católica viene ya en los últimos 20 años trabajando en esto esto viene de los estudios de 1990 que se hizo el proyecto radios y luego se continuó en un estudio en el 2005 en el cual colaboró la católica con la universidad de california berkeley y con el municipio de guayaquil para hacer un estudio de significación sísmica en función de los suelos y las zonas geotécnicas se colocaron los instrumentos sísmicos en diferentes puntos estratégicos para conocer cómo van a responder estos suelos ante los eventos sísmicos y ya tenemos bastante información interesante que nos valida y nos permite tener una una historia corta así pero con mucha validez para poder entender cómo van a responder estos suelos ante los eventos sísmicos dos tipos que nos preocupan de fuente lejana en la zona de seducción de la placa narca con la placa sudamericana como lo que pasó en el año 2016 en el terremoto de pedernales el 16 de abril perdón el 16 de abril del 2016 y otros sismos también que son importantes que son las fallas sísmicas activas cerca de la ciudad esos dos tipos de fallas tienen características sismológicas diferentes y con esta y con esta red sísmica vamos a poder entender comprender y por supuesto analizar qué significa eso en términos de fuerzas sísmicas quiero que nos reitere usted el concepto que está muy bien expuesto de que las ondas sísmicas cuando cuando ocurre un terremoto y llegan a los diferentes suelos de la ciudad el suelo responde de acuerdo a sus características dinámicas entonces expliquemos a la ciudadanía qué diferencia hay entre un suelo duro rocoso o un suelo arcilloso blando cuál es la diferencia de comportamiento de los suelos y cómo incide ese diferente suelo en la estructura que está cimentada sobre exactamente él asumamos que estamos en una fiesta nosotros y cada persona tiene sus características de vibrar ahora yo soy una persona de mediana edad con textura también y yo vibro con una música clásica un ejemplo entonces viene la persona que pone la música es el sismo en este caso que es un sismo lejano en este caso puede ser un ejemplo el que se genere en la costa de santa elena se propaga por la roca y mientras se propaga por la roca se va consumiendo energía pero se va filtrando las frecuencias altas y llegan frecuencias bajas es decir una música clásica con bajo volumen pero con una atenuada pero con un contenido de frecuencia va a decir no es tan rápida sino suave yo que soy un suelo blando ahora que tengo baja rigidez como los suelos blandos guayaquil vibro con con esa al compás de esa música entonces para poner el ejemplo para poner el ejemplo entonces cuando me ponen esa música me ponen ese sismo yo vibro más y amplificó las ondas sísmicas sin embargo si a mí me ponen un ejemplo un reggaetón viene la música pone un reggaetón que sería un sismo de fuente cercana una falla local de frecuencias altas es decir bastante rápido la música bien alto yo no vibro tanto pero si viene un joven estudiante la católica de 20 años que es un suelo duro que estamos un ejemplo en la en la vía dable o en buenos eibos que vibra con frecuencias altas se va a mover mucho más que yo que vibro con frecuencias es decir el efecto del suelo guayaquil depende mucho de las características de la excitación sísmica y por supuesto el suelo va a filtrar o no o amplificar esa demanda sísmica muy bien muy bien el ejemplo expuesto entonces significa que los registros que se están obteniendo de los sismos son importantísimos para corroborar y estudiar más aún la dinámica de los suelos de guayaquil exactamente yo puedo decir que la universidad católica es la única que está trabajando realmente desde hace 20 años en estos temas claro que han habido otros esfuerzos pero con la continuidad con lo que hemos hecho es más estamos trabajando con el instituto geofísico nacional inclusive estamos compartiendo información que es bien importante y creo que esto va a servir para un como dijo una vez un profesor un caldo de cultivo para para las futuras generaciones excelente vamos a tener una pequeña pausa en este momento y en el siguiente bloque vamos a conversar sobre los instrumentos que tienen las casetas de interpretación sísmica verdad y sobre los resultados de esos registros para ver cómo los utilizamos regresamos en un momento y 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 Gracias por ver el video. Estimados televidentes, volvemos con su programa Investigación desde la Academia. Seguimos conversando con el Dr. Javier Vera sobre el proyecto Centro de Monitoreo Sísmico de Guayaquil. Dr. Vera, hablemos específicamente ahora sí del proyecto para el Centro de Monitoreo Sísmico. ¿En qué consisten, cuáles son los equipos de instrumentación sísmica que se ha previsto para que tengamos en el monitoreo? Bueno, tenemos dos tipos de equipos. Uno son los sismógrafos, otro son los sismógrafos. Los sismógrafos medimos velocidades, que es muy importante para la localización de los sismos. Y los sismógrafos se miden aceleraciones, que es muy importante para los diseños de los edificios. Están ubicados estratégicamente en función de una zonificación sísmica que se hizo en Guayaquil. En el 2005, mencionó usted. En el 2005 y luego se actualizó justamente en el 2014. Con esa zonificación sabemos qué tipo de suelos vamos a tener en cada zona y se ha colocado estratégicamente en los suelos característicos de cada zona. Para ilustrar un poco más a nuestros televidentes, voy a permitirme hacer un ejemplo, así como el que tú pusiste en el primer bloque. Cuando el sismo llega a un suelo, el suelo se mueve. El movimiento tiene tres componentes, que son el desplazamiento en un sentido y en otro sentido, pero ese desplazamiento está acompañado de otra componente, que es la velocidad, que es el cambio de distancia en función del tiempo. Por ejemplo, nosotros manejamos nuestros vehículos a 60, 70, 80 kilómetros por hora. O sea, un cambio de distancia en un tiempo. Pero también hay otra componente, que es la más importante para efectos de la ingeniería sismo resistente, que es la aceleración. Este suelo que se está moviendo tiene el movimiento, la velocidad y la aceleración. Es como cuando nosotros vamos en este vehículo a 80 kilómetros por hora y hay un obstáculo que de repente sale en el camino, entonces nosotros frenamos. Y en ese momento nuestro cuerpo se hace para adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Por la aceleración. Porque tenemos una masa corporal, tenemos una aceleración, por lo tanto hay una fuerza que nos hace ir hacia adelante. Y ese es uno de los parámetros más importantes en la ingeniería sismo resistente, la aceleración. Por eso es importante monitorear y saber cuáles son estos valores que obtenemos en los diferentes tipos de suelos. Exacto, exacto. Ese es un parámetro muy importante y también es un parámetro que está escrito o reglamentado en la norma ecuatoriana de la construcción NEC 2015. Ahora que usted habla de la norma ecuatoriana de la construcción, con el sismo del 16 de abril del año anterior, del 2016, ¿se ha pensado hacer una evaluación de esa norma para efectos de actualizarla a los parámetros que nos han dejado todos estos eventos sísmicos, que son el evento principal y todas las réplicas del sismo del año anterior? Efectivamente, doctor, fuimos convocados de la Católica por el MIDUBI, que es el órgano rector de este documento, de este documento para conformar comisiones técnicas para poder evaluar y actualizar los documentos de la norma. Tenemos entendido, bueno, porque fuimos convocados y esto es un proceso que lleva su tiempo, pero la información que va a salir justamente de este centro de investigaciones va a ser de mucha utilidad para definir o actualizar documentos de la norma con el objetivo de minimizar el riesgo sísmico de las estructuras. Básicamente, se va a reevaluar cuál es la aceleración máxima que se espera ocurra en los diferentes sitios del Ecuador, como por ejemplo, en la zona que más se afecta es la zona del Pacífico por la subducción, tenemos asimismo la sierra ecuatoriana, el oriente, etcétera, etcétera. Sí, justo que usted comenta eso, cuando vino el terremoto, nosotros estábamos en este estudio y nos generó una inquietud de conocer más cómo se comportan los suelos en la costa, ¿no? Y se reconoció, se cambió un poco la estrategia de la ubicación de las estaciones y colocamos en varias ciudades que pensamos que son bien importantes en el tema del comportamiento de suelos. Sentiendo que inicialmente el proyecto era solo para la ciudad de Guayaquil, el sismo del 16 de abril del año anterior hizo que se ubiquen en estaciones más cerca de donde ocurrió el sismo. ¿Cuáles son esas estaciones? Esmeraldas, Puerto Viejo, Manta, estamos también pensando colocarlas en Santa Elena, porque es importante comentar esto, ¿no? Este proyecto queremos que sea de la mano con el Geofísico Nacional, o sea, no queremos que esté separado y nuestra intención es justamente darle un producto técnico para la aplicación práctica. Nuestro centro no es un centro sismológico científico, es un centro para el conocimiento... De acopio de información. De acopio de información para que se pueda utilizar en los estudios de riesgo sísmico en diferentes sitios en el país y sobre todo en Guayaquil. Y estos registros que eventualmente vamos a obtener de acuerdo a cómo vayan ocurriendo los sismos van a ser puestos a la disposición del público y de los científicos e investigadores, ¿de qué forma? Exactamente, estamos creando una página web para que las personas se puedan bajar sin ningún costo y, algo muy importante, tenemos medido la velocidad de las ondas cortantes en el suelo, que es un parámetro fundamental que dice la norma cotidiana de construcción que se deben de medir para saber qué tipo de suelo tenemos en las estaciones. Entonces, los consultores, los ingenieros, los que vayan a utilizar la información, saben que la estación que hemos colocado está correspondida a un tipo de suelo con unas características específicas definidas por la norma. De los que están ya definidos en la norma cotidiana de la construcción y, por lo tanto, pueden usar los parámetros que la norma indica. Exacto. Qué bien. ¿Para cuándo se espera que el proyecto esté terminado? ¿En qué etapa del proyecto estamos? Estamos bien avanzados. Yo espero que el próximo año, a mediados del próximo año, ya concluyamos y, por supuesto, estamos también conversando con el municipio de Guayaquil para continuar con este proyecto porque es un esfuerzo importante, pero no suficiente. Yo creo que tenemos que instrumentar más. Fíjense que la Ciudad de México, yo tuve la oportunidad de ir a México hace un mes por el sismo de septiembre. Por el sismo de septiembre, exactamente. Justamente fuimos por ese tema de ahí y la Ciudad de México tiene más de 120 instrumentos, la Ciudad de México. Entonces, en Guayaquil pensamos tener 10, un poco más, pero por la complejidad de los suelos y la variabilidad de los suelos es importante tener más instrumentación y no solamente en los suelos, sino también en las estructuras. La verdad que ahí viene un tema de, a ver, ya tenemos esta información, pero queremos entender cómo se van a comportar las estructuras ante los eventos sísmicos y ante este suelo. Perfecto. De eso vamos a conversar en el tercer bloque. Tenemos una breve pausa y ya regresamos más con investigación desde la Academia para seguir conversando con el doctor Javier Vera aquí, en su espacio de vicerrectorado de investigación y posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con más de investigación desde la Academia. Seguimos conversando con el doctor Javier Vera acerca del proyecto de investigación Centro de Monitoreo Sísmico de la Ciudad de Guayaquil. Doctor Vera, los instrumentos que usted mencionó, que son los sismógrafos y los acerógrafos, si bien es cierto su principal función es de registrar el movimiento, la aceleración del suelo cuando ocurre un sismo, ¿pueden ser también estos instrumentos usados para monitorear el comportamiento dinámico de las estructuras? Por supuesto, si la colocamos estratégicamente, un ejemplo, en el último piso de un edificio, podemos captar el periodo de vibrar de esa estructura y ese es un parámetro muy importante para entender si va a haber una resonancia con el suelo o no. No, eso ya se ha hecho, ya se ha estudiado eso y justamente a raíz del terremoto se han hecho bastantes estudios de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras existentes y esto sirve para eso. Es importante lo que usted menciona, vulnerabilidad sísmica de las estructuras existentes porque si bien es cierto las estructuras modernas están hechas o están construidas de acuerdo a los parámetros sismo resistentes de los códigos de construcción, pero ¿qué ocurre? En las ciudades como la ciudad de Guayaquil hay estructuras que fueron construidas en los años 60, 50, 40 donde las normas de construcción no tenían estos indicadores o parámetros de que el sismo las pueda afectar. Entonces, ¿qué tipo de estudio se puede hacer para determinar si esta estructura construida hace 50, 60 años tiene o no una vulnerabilidad ante un sismo eventual probable que pudiera ocurrir? Sí, yo primero comenzaría en la ciudad en general. Si no cuantificas el riesgo, no puedes administrarlo. O sea, si no sabes cuánta plata tienes, no sabes cómo administrarlo. Entonces, si la ciudad de Guayaquil está buscando ser una ciudad resiliente en cuanto a los eventos naturales, debe de conocer cuál es su riesgo. ¿En cuáles eventos naturales? El terremoto. Por lo tanto, es importante todos estos estudios que estamos haciendo, pero deben de converger con un estudio integral de cuál es el riesgo sísmico de las edificaciones en la ciudad. ¿Qué hace la Universidad Católica en eso al respecto? ¿Cuál es el riesgo primero? Porque se confunde mucho, muchos especialistas dicen peligro sísmico con el riesgo. Amenazas, riesgo, peligro, son conceptos que se confunden. Sí, entonces, ¿cuál es el riesgo? Es la convolución, es la multiplicación o la consideración del peligro sísmico, que ya sabemos, con estos estudios que son en Chihuahil, multiplicado por la vulnerabilidad, que depende del tipo de estructura, la condición, el estado, etc., y también con las pérdidas, pérdidas humanas, económicas. Toda esa convolución lo da el riesgo. Entonces, el riesgo no es uniforme en la ciudad, por muchas cosas que hemos hablado hoy día. Tipos de suelo, diferentes tipos de estructuras, etc. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es trabajando con un proyecto de riesgo sísmico en Guayaquil, que es la continuación del proyecto RADIUS, que se hizo en 1999 por parte de la Católica. 18 años atrás. Hace 18 años atrás, las estructuras han cambiado, y la metodología de esa época también ha cambiado con lo actual. El terremoto nos dio una condición de respuesta sísmica en Guayaquil interesante para poder validar o no esa metodología y poder ir adelante. Entonces, lo que estamos tratando es de conversar con el municipio para que nos apoye también con esta continuidad de este proyecto RADIUS, que ya está haciendo la Católica, estamos trabajándolo, pero sería importante conversar con el municipio y que ellos también colaboren con este tipo de estudio, porque la información también tiene que ser de ellos. Un ejemplo, un dato importante, saber los números de pisos que hay por cada zona o datos de los catastros que sí tenemos, pero yo creo que sí podemos seguir trabajando con ellos. Es interesante, es importante lo que usted menciona. Significa que estos estudios, en algún momento, podrían servir para que el municipio haga una ordenanza en la cual regule el uso del suelo. Me explico, en función de los diferentes tipos de suelo, regular si aquí es conveniente o no construir edificaciones altas, bajas o de qué tipo. Sí, eso y también ellos deben tener seguros o primas contra todo riesgo de sus estructuras que ellos manejan. Un ejemplo, policía, ATM, el municipio, etc. Es decir, ellos pueden manejar ya el riesgo y por lo tanto pueden negociar mejor las primas de seguros. También pueden, estuve viendo que el día de ayer estaban haciendo simulacros del terremoto. Bueno, si no conocemos cuál es el riesgo, no podemos administrarlo. ¿Dónde voy a poner un dólar para que ese dólar vaya a ser eficiente y disminuir mi riesgo? Un ejemplo, si yo puedo conocer, si las estructuras como los centros de salud, las escuelas, la policía, los bomberos, cuál es el nivel de daño que va a tener o cuál es el nivel de pérdida que va a tener, que se esperaría en estos eventos sísmicos, yo podría entonces saber si voy a invertir 10 dólares, 10 millones de dólares y qué tan eficiente va a ser esa plata para disminuir ese riesgo. Es decir, para reforzar esa estructura que el estudio me dice que puede ser vulnerable. Exactamente. Entonces, ahí se van a encaminar líneas de investigación o proyectos o reforzamientos para disminuir el riesgo y ahí sí saber cuál va a ser mi riesgo, disminuirlo y buscar ciudades resilientes porque en un terremoto no podemos permitir que no existan los bomberos, que no existan los hospitales, que no exista la policía y que todos estos elementos esenciales para el control, como ya pasó en el terremoto ahora, Puerto Viejo, Puerto Viejo colapsó el municipio, no tenían dónde trabajar, no tenían capacidad de respuesta y fue eso realmente un problema. Entonces, aprendamos de esas cosas para que no ocurran en nuestra ciudad. Y también me parece importante ahondar un poquito más sobre algo que usted mencionó brevemente, que es las compañías de seguros. ¿Estos resultados de las investigaciones pueden ayudar también a las compañías de seguros a saber cuáles son los edificios que estarían en riesgo para efectos de primas de seguros? Por supuesto. Yo he conversado con algunos asesores de seguros y me dicen que en el Ecuador lo que se hace es aplicar metodologías de los años 90 porque no hay información. Y que no son nuestras. Y que no son nuestras. Entonces, sería interesantísimo que este proyecto siga adelante con el apoyo del municipio para que le sirva también a los brokers de seguros, a las compañías de seguros, para que puedan mejorar sus primas. Estimados televidentes, en el programa de hoy hemos contado con la presencia y compañía del doctor Javier Vera, investigador y director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, quien nos ha compartido la experiencia obtenida en el proyecto de investigación denominado Centro de Monitorío Sísmico de la Ciudad de Guayaquil. Agradecemos la presencia y contribución del doctor Vera y sus recomendaciones compartidas hoy con ustedes. Y les felicitamos por el éxito de esta investigación. Muchas gracias. A nuestros televidentes agradecemos por su sintonía y los invitamos a un próximo programa de la investigación desde la Academia. Buenas noches a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!